y usted corrió no? no, la corrió mi hermano cuando la jugué también como se te ha pensido? yo corrí acá en el pinata en las 6 horas ayer ah, mirá viste los videos? porque los hicimos los subimos a Youtube los videos vos no te los oigo ahí no es la 6 horas ayer la otra juguete la otra juguete la otra juguete la 2 y 7